Muy buen mediodía para todos. Pasadas las 12 del mediodía comenzó esta primera audiencia del juicio que se sigue por corrupción en la obra pública de Santa Cruz con 13 imputados que deben estar obligatoriamente presentes en esta primera audiencia. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó pasadas las 11 y media de la mañana. Los imputados detenidos llegaron alrededor de las 9 y 10. Hablamos Julio De Vido, Lázaro Báez, Carlos Kirchner. Fueron trasladados desde los penales de Marcos Paz y de Seiza en medio de un muy fuerte operativo de seguridad, como marca el protocolo, con cascos, con chalecos antibalas, esposados. Quien también llegó muy custodiado fue José López, porque recordemos, es testigo protegido, así también lo indica el protocolo. Llegó separado en otro vehículo. Muy muy fuerte el operativo de seguridad que se estuvo gestando durante las dos últimas semanas y con refuerzo de policía federal dentro del edificio, pero también en el exterior, previendo la llegada tanto de los traslados de los detenidos como de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que vino con su custodia en el auto que la traslada siempre, pero también acompañada de otros dos vehículos. Durante el transcurso de la mañana también se hicieron presentes aquí distintos dirigentes, exfuncionarios, que vinieron a acompañar y apoyar a la expresidenta, como Carlos Tomada, Jorge Tayana, Axel Kicillof. Hablaron algunos de ellos, como Gregorio Dalbón, su abogado, también Oscar Parrilli, Hugo Yasky, quienes entraron por las escalinatas del ingreso principal. No fue el caso, por ejemplo, de Estela de Carlotto, de Ebe de Bonafini, quienes llegaron en vehículo y utilizaron el mismo ingreso que la expresidenta para caminar directamente hacia el subsuelo es la entrada más directa hacia la sala AMIA. Paula. Mientras tanto, Puertas Adentro de la Sala continúa la lectura. De los cargos dicen que se va a extender durante varias horas, por lo menos esta primera parte. Sí, los escucho. No, la pregunta es la duración, no el proceso, porque muchos se preguntan si habrá alguna definición en todo este proceso de la campaña electoral. No va a haber definiciones. Creo que recién se van a terminar de escuchar la cantidad de testigos citados que hay y después, recién para el año que vienen los alegatos, ¿puede ser ese es el proceso o los tiempos que se van a manejar? Sí, se estima que este juicio se va a extender como mínimo hasta mayo de 2020. Un año, más de un año de juicio. Bueno, 160 testigos, como vos decías, citados a declarar, así que sí, obviamente se va a extender durante mucho tiempo. Había otra versión, Paula, que decía que Cristina se podía presentar hoy, como lo ha hecho, y que a partir de las próximas jornadas no iba a participar. ¿Se sabe algo de esto? Mirá, sabemos que durante la primera jornada, la primera audiencia, sí tienen que estar presentes, porque esto es obligatorio. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Es una audiencia por semana, tal vez algunas vengan, algunas otras no, pero ya no es con carácter de obligatoriedad. ¿Cuánto tiempo, más o menos, o no sé, por allí, entre ustedes, los colegas y demás, que lo hayan escuchado, ahora acaba de llegar, ya está sentada, está escuchando la lectura, ¿no?, de la imputación y demás, pero ¿cuánto tiempo va a disponer la presencia de Cristina hoy, en esta primera jornada? Ella tiene que estar presente durante toda la audiencia de la jornada de hoy. Si hay algún cuarto intermedio o hay alguna pausa, ella tiene para ella habilitada una sala contigua, con un baño privado, allí puede permanecer unos momentos y después volver a la sala. Esto se previó y fue establecido de esta manera por un tema de seguridad, para que no ande circulando por los pasillos, porque, ¿sabés qué?, a pesar de que el edificio está blindado, aquí siguen funcionando los juzgados federales y la actividad continúa a puertas adentro de Comodoro Pi, la seguridad está reforzada, muchos sectores están blindados, pero para no entorpecer el funcionamiento de los demás juzgados y que la actividad pueda continuar. Muy buen trabajo, Paula. Gracias a vos, a toda la gente de América. Lo hemos seguido durante toda la mañana a través de la pantalla del 7 y quedamos en luz verde o con línea abierta para cualquier otra novedad, hacer un contacto aquí con el 7 Mendoza. Muy bien, hasta luego. Chao, Paula, muchas gracias. Bueno, Paula Wilber-Jara y nuestra compañera de América, para transmitirnos lo que está viviendo justamente ahora, lo que se está viviendo en vivo allí en Comodoro Pi. Seguimos con las repercusiones porque habló Guillermo Carmona respecto a la situación, a este juicio que se le lleva adelante a la expresidenta Cristina Fernández. Gracias.